Primero llegué a este abasto bicentenario del gobierno. Una fila de mediano tamaño me esperaba y mi primer obstáculo. Guardia, una pregunta, ¿yo puedo comprar hoy con el número de la cédula? Pero tiene que ser lo que termina en cero y uno. O sea, yo que termino en, ¿es este, el seis? Seis, sí. ¿Puedo comprar? No. Y encontré a esta mujer indignada por el trato que recibió al mostrar su cédula de extranjera. Si yo estoy legal aquí con mi papel, claro que sí, porque estoy legal, tengo mi cédula, y así no, ¿cómo lo voy a tener? Continúa la búsqueda en este otro supermercado privado. La fila era más larga que la anterior. Los venezolanos tenemos que sanquear de un lado a otro, de otro a otro, para ver qué encontramos, para ver qué es lo que hay. Yo estoy buscando jabón, ¿hay jabón aquí? ¿No sabes? No sabemos, llegó un camión, pero no sabemos que... Estamos a la expectativa de ver qué es lo que hay. Decidí entrar y preguntar. Buenas, disculpa, ¿llegó jabón de lavar, chicos? ¿Jabón de lavar? ¿Qué llegó? ¿En el camión? No sé, mami, estoy aquí en caja y no sé qué es lo que está. Hola. Ya con el tiempo en contra, seguí rumbo a un supermercado del centro, donde un cliente me aseguró que llegó el anhelado jabón. Tomé el transporte público con la esperanza de encontrarlo. ¿Jabón de lavar? Se acabó. Me dijeron que había. Se acabó esta mañana. Gracias. Verifiqué en los anaqueles, pero solo encontré desinfectantes repetidos. No hay jabón, ¿verdad? Después de tres horas de recorrido y cuatro supermercados visitados, aún no encuentro jabón para lavar. Parte del recorrido que deben hacer los venezolanos todos los días para conseguir los productos escasos. ¡Vuelta! 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 Eso sería negar un problema. No, no, asumámoslo. Y estamos trabajando para resolver ese problema. Ya son más de 15 los productos escasos de la canasta básica y las filas son reportadas desde todos los estados del país. Llegué a esta farmacia a último punto de mi búsqueda, sin conseguir jabón para lavar. Mañana, otro día más de acumulación de ropa sucia. Sin embargo, me tocará seguir buscando el tan anhelado jabón de lavar. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.